Si se puede. Aprovecho también para comunicar que Podemos sigue en su proceso de constitución, acaba de terminar el proceso municipal y el día 7 de enero se inicia el proceso de constitución. El proceso de constitución autonómico que acabará el 14 de febrero. Ya os iremos informando de este nuevo proceso y seguimos aquí en esta batalla. Le doy paso a Carlos para que nos cuente su valoración. No sé qué tal se escucha al fondo. ¿Todo bien? Bien, bien, vamos. Ah, vale, vale. Bueno, la verdad es que no me he preparado nada, creo que es de las primeras veces que vengo sin ninguna nota. Pero bueno, puedo, puedo describir. Pero vamos, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer a las más de 1.200 personas que han participado en este proceso, pues por formar parte de, al fin y al cabo, de un proceso democrático como este. Creo que estamos, en cierto sentido, desde Podemos innovando al dar la posibilidad, pues no solo de escoger a las personas que van a formar parte de un órgano ejecutivo, en cierto sentido, como es el Consejo Ciudadano Municipal, sino además de escoger el modelo político y el modelo organizativo del partido. Entonces, en primer lugar, agradecer a toda la gente que ha formado parte de este proceso. En segundo lugar, a mí me cuesta, y se lo he dicho antes a Toni, darle la enhorabuena a los compañeros que van a formar parte del Consejo. Digo que me cuesta darle la enhorabuena y me, eh, soy bastante sincero en muchas cosas y que intento ser coherente. El tema de los aplausos está muy bien, pero me llama la atención porque creo que es fundamentalmente lo que vais a adquirir una gran responsabilidad. Entonces, enhorabuena, pero también quedáis con ese malo que es tener que trabajar, ¿no? Y bueno, sí, me gustaría y creo que sería muy importante, pues que no olvidarais que fundamentalmente el Consejo Ciudadano, pues yo lo he dicho mucho a lo largo de los debates y de esta campaña interna que hemos tenido, pero me gustaría y espero que sea así. Estoy convencido de que lo va a ser, que es un órgano fundamentalmente de escucha, pues de la ciudadanía, de los inscritos de Podemos, como de la ciudadanía que no está inscrita, como de los movimientos sociales. Bueno, en cuanto a la valoración, sí me gustaría, pero estoy convencido de que va a ser así, porque Toni es una persona de consenso y una persona que en el poquito tiempo que nos conocemos, a mí desde luego me ha demostrado que es una persona con capacidad de escucha, pues que se tenga en cuenta también el resultado de este proceso, en el que al fin y al cabo hay un 40% de personas que han demostrado a través de su voto tener una sensibilidad en particular y apoyar también una forma de actuar política y una forma de organización en particular. Entonces sí me gustaría que aunque por la manera en que se escogen los consejeros haya cinco consejeros de una de las listas y 19 de la otra, pues que no se olvide que al fin y al cabo existe esa sensibilidad. Una vez dicho esto, que creo que es importante decirlo y es importante tenerlo en cuenta, lo que ha dicho María Ángeles es absolutamente cierto, o sea, estamos todos en el mismo barco y además ahora empieza lo bueno, o sea, vamos a seguir trabajando todos juntos, porque nuestro objetivo es fundamental, nuestro objetivo es llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones y nuestro objetivo es echar, y lo he dicho unas cuantas veces y hasta me ha llamado la atención el otro día un familiar, echar a los impresentables que están actualmente gobernándonos, en este caso en el ayuntamiento. Entonces está claro que vamos a seguir todos trabajando codo con codo para conseguir eso que realmente para lo que estamos aquí, o sea, para acabar con esta situación de urgencia social, de emergencia social en la que estamos. Entonces bueno, no tengo mucho más que aportar creo, que decir, porque claramente, evidentemente voy a seguir trabajando día a día en Podemos, como he hecho hasta ahora, y como lo van a seguir haciendo también los compañeros que se presentaron al consejo y todos aquellos que presentaron, los que participaron también en nuestra lista. Entonces bueno, en ese caso, enhorabuena a todos y seguimos adelante que esto acaba de empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!